Usted que nos está viendo en estos momentos, vamos a retroalimentar de una forma gráfica la situación que atraviesa la República Dominicana con las cifras del coronavirus. Como estábamos escuchando en el día de hoy, vía online, el ministro informó, mira, ahí lo tenemos. Distrito Nacional, 762 casos hasta la fecha. Asua, 9 casos. Bauruco, 1 caso. Barahona, 12 casos. Dacabón, 1 caso. Duarte, 154 casos. El Ceibo, 2. Espaillat, 55. Independencia, 1 caso. La Altagracia, 44. La Romana, 35. La Vega, 109. María Trinidad Sánchez, 20. Montecristi, 3. Pedernales, 1. Peravia, 12 casos. Puerto Plata, 42. Hermanas Miraval, 28. Samaná, 15. San Cristóbal, 40. San Juan de la Maguana, 13 casos. San Pedro de Macorís, 26. Sánchez Ramírez, 34. Santiago, 274 casos. Sería la segunda provincia con mayor número de contagiados de coronavirus. Santiago Rodríguez, 5. Valverde, 11. Monseñor Noel, 45. Monteplata, 4. Ato Mayor, 5. Y Santo Domingo, 348 casos. Esta es la segunda. La tercera, entonces, sería Santiago con 274. Esta es la información. En el día de hoy, 155 nuevos casos. Hasta la fecha miércoles. Hoy se diagnosticaron esos 155 nuevos casos como positivos. Pero confirmados en total son 2,011 casos. Fallecidos, hablamos de 108 personas que han perdido la vida a raíz de este virus respiratorio. Con una tasa de letalidad de un 5%, según las informaciones de salud pública. Además, por lo menos buenas informaciones, si es que 50 personas se han recuperado. Mientras, 4,247 han sido descartados como negativos en esto. En sentido total, las muestras procesadas han sido 6,358, según las actualizaciones del Ministerio de Salud Pública.